La alcaldesa Milagro Navas inauguró el proyecto Antiguo Cuscatlán Más Brillante. Con la iniciativa se colocarán lámparas LED en todas las calles y avenidas de ese municipio. Con la iluminación de la mitad del Boulevard Luis Poma, se inauguró el proyecto Antiguo Cuscatlán Más Brillante. Estamos cumpliendo una de las principales promesas a nuestros habitantes para el presente ejercicio municipal y que nos convierta en la primera ciudad del país en estar totalmente iluminada. Serán un total de 3.400 luminarias con tecnología LED en las calles, avenidas y colonias de ese municipio. Entre los beneficiados se encuentran las personas que usan el Boulevard Luis Poma para correr y ejercitarse. Hay muchísimas noticias de que dejaban cuerpos sobre estos lugares, entonces obviamente todo eso alejaba a las personas para poder venir a correr, entonces solo se entrenaba en los horarios, digamos, de día o con luz de día. Los ciclistas también tendrán mejores condiciones para sus actividades, pues la iluminación les ayudará a prevenir accidentes. Al igual que yo, pues hay bastantes personas, siendo de personas que practican este deporte del ciclismo, entonces es bastante importante que en esta parte del sector del Antiguo Cuscatlán ya esté iluminado para brindar mayor seguridad, tanto a los runners, también como a los ciclistas y también a los automovilistas que se circulan por esta zona. Según explicó la jefa edilicia, la totalidad del proyecto tendrá un costo de 2.4 millones de dólares y se utilizarán fondos propios de la comuna. Para Teleprensa Canal 33, Francisco Ramos.